bueno señores y continuamos seguimos tenemos una invitada muy especial estoy súper emocionada porque cuando viene al país un artista como la que nos ocupa maría guadaña y además viene de el área de la fascinación de mi vida que viene desde la poesía desde la buena música desde la hondura del del canto con con la emoción más profunda es una alegría para nosotros y para nuestro corazón maría bienvenida que bueno tenerte aquí muchísimas gracias abrumador muchísimas gracias un auténtico honor y un privilegio estar aquí la primera vez en la república dominicana sí que qué emoción te trae venir a cantarnos aquí pues no sé es como un sueño que se cumple porque amo la cultura y acá creo que aprendemos mutuamente los unos de los otros y me hacía mucha ilusión vivirlo en primera persona no igual el internet que el vivirlo de verdad despertar aquí por la mañana cuando cuando pensamos en ti en este momento de la vida y proyectos como el tuyo tan tan íntimos tan personales una forma distinta de entregarte al público que te motiva es un poco egoísta pero una motivación sanadora la necesidad de curar ciertas cosas que de alguna manera no puede hacerla a lo mejor no puede ya en relación al libro que presentaban no cuando alguien te ha hecho daño pero daño aposta o porque es maltrato no más difícil yo no he tenido afortunadamente no tiene que enfrentarme a eso pero hay gente que injusta o es dañina o es maligna a veces no puede llegar y decirle a la cara o darle dos bofetones no y entonces mis bofetones son sonoro y por ejemplo ese latidos y culebra aquí que tú le estás diciendo y cómo se lo estás diciendo dime un ching ahí es como entretuve la esperanza tejiendo mi pena no jamás habría pensado que tú podrías mentir de esta forma no sé es como es una mezcla de lo de sapos y culebras no porque tengo canciones que son súper amorosas y hay por eso lo de latidos porque no todo es crítica no también hay que disfrutar del amor sano y darle valor y apreciar a la gente que te trata bien pero luego la culebra que cuando me has tocado la nariz perdóname pero otra vez devolver bien de vuelta cuando 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 pienso en en ti y en tus canciones y pienso en esa cita que vas a tener con el público dominicano hoy sé que llegaste apenas ayer pero que que has recibido ya de expectativa con relación a este encuentro bueno para empezar hoy tenemos una jam sesión en el rock and roll a y la expectativa es conocer a músicos de aquí que realmente sea un intercambio porque venir para que te miren no no aporta nada para ti no para nutrirte tú también tienes que aprender hoy tenemos la jam sesión en el rock and roll a que espero que vengan músicos y bueno voy a aprender y porque los ritmos son diferentes las cadencias son diferentes la manera de cantar también es distinta y mañana que el concierto primero tocan lateral band que son de aquí con sara viñas y luego nosotros creo yo no tengo veo que hay artistas que tienen mucho ego en el sentido que le gustan subirse a la tarima para ser observado y a mí lo que me gusta es que haya una comunión con el público no puede hacerlo de una persona de una en una porque si no no acabaría en una semana para eso pero yo quiero que haya comunión y que yo disfrutar de ello y ellos de mí hay un un momento importante dentro de las celebraciones que te trae al país es 25 de noviembre estamos conmemorando la no violencia contra la mujer que no es un fenómeno dominicano sino que es un fenómeno mundial y me gustaría saber cuál es tu postura en torno a esto mi postura es que cualquier abusador es un cobarde porque normalmente esos abusadores no se enfrentan a otro tipo que le saca medio metro sabes es muy fácil pisar una hormiga es muy fácil dar una aguanta a un niño y es muy fácil traer del cabello a una persona que más débil que tú o abusar sexualmente yo creo que ningún amigo o gente que conozca un abusador lo que tiene delante de la peor calidad de persona porque es que no hay nada de valentía en abusar de alguien que sabe de primeras que es menos fuerte que tú y no entiendo el abuso en el doméstico no entiendo que la persona que está pariendo a tu hijo que es la que educa a tu hijo que es la que alimenta a tu hijo las trates de una manera tan o sea es que eres tonto si no te gusta esa persona no estás con ella porque al final cautamente está haciendo daño a ti mismo si no eres feliz con esa persona déjala y hay otro fenómeno que aquí es el que más marca la mayoría de las muertes del feminicidio tienen que ver precisamente con el hecho el momento en que la mujer decide terminar la relación claro porque ellos pierden su poder y entonces bueno perdona que te estoy mirando no claro es como yo creo que viene un poco lo que comentaba antes de las personas que son cobardes yo creo que hay una gran debilidad y sobre todo creo que tiene unos problemas de autoestima enorme que deberían tratarse yo sé de otros países del mundo donde cuando hay una condena a un abusador viene todo el rato acompañada de una terapia psicológica porque si no cuando cumpla su condena va a volver a recaer porque es un problema de pensar que tú eres dueño de algo pensar que tú tienes más derechos que la otra persona eso no se cura por muchos días que tú estés en la cárcel no tienes que sanar eso que esa idea que tiene ahí cuando ven que pierden el control cuando ven que realmente van a dejarlo es cuando no lo soportan no soportan el hecho de porque al final cuando esas parejas se separan al tiempo los mira y ellas son muchísimo más felices que antes ellos siguen igual de miserables tienes alguna canción es relacionada con la con la violencia a ver no sea no te voy a mentir porque dar bien aquí pero no tengo canciones sobre la violencia pero sí tengo canciones sobre la determinación y el saber que te vas que te vas pero sobre todo yo creo que tristemente las mujeres hemos sido educadas desde chiquinina en la en el complacencia tú tienes que complacer a tienes que aprender a cocinar muy bien para que tu marido diga que bien cocina tienes que ponerte muy guapa para que tu marido tu pareja diga mira qué bombón tengo a mi lado no tú ponte guapa para ti porque tú te quieres por si te quieres ver guapa pero que si no te gusta pintarte no te pintes o sea por un lado creo que está el problema de ellos de esa sentimiento de posesión pero por otro lado creo que nosotras tenemos un muy largo ejercicio de autoestima y autodeterminación y nosotras mismas no cuando ves por ejemplo la entrega de los premios los grammy latín no sea nosotras mismas porque ellas van vestidas en la entrega de premios como si fueran todas princesas y yo da igual con un smoking todo es correcto pero luego te fijas que entre nosotras mismas como que criticamos la vestimenta y la parte física de otras mujeres creo que también hay que hacer todo un ejercicio de como comentaba la anterior compañera con el libro no es un ejercicio de diferentes partes de cada pata y todos tenemos una un poquito que aprender y que aportar a esas patas en mi opinión excelente me gustaría oír un poquito para que la gente pongo como que pongo un oídito y no puede cantar un chingo que cante algo de lo que tú quieras así pues mira tengo una canción que la gente piensa que de violencia de género pero sólo habla de del mal amor y no he calentado la voz me perdonan ustedes así si hubiera dicho sí habría sido infeliz pero a tu lado a tu lado no habría yacido con cien fumado tres mil no me habría colocado volado la invitación está hecha mañana 24 sábado 24 de noviembre el encuentro con maría guadaña en el centro cultural de españa es a qué hora es a las ocho de la noche señores ese patio es maravilloso ya vieron que esto es una propuesta maravillosa y aparte de esos señores es completamente gratis eso es un buen aliciente claro y si no muestran interés no volveremos y si muestran interés volveremos otra vez así que bueno si no no sé creo que la música sana y la música une y se va a bailar hay partes más tranquilas y partes más rockera y ya vamos a disfrutar seguro que vamos a disfrutar excelente muchas gracias muchísimas gracias a vosotros chau 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 chau